¡Buenas tardes! Un fin de semana, un viernes que traigo una cara nueva, pero que Franco no puede estar con nosotros este viernes. Desearle los mejores éxitos a Franco, ¿verdad? En su viaje, un abrazo. Y estoy con un compañero, con José Andrés García. Vamos a hablar bastante, vamos a tocar bastantes temas de la NBA. Bienvenido, José. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo. Muchas gracias a Brayton por la invitación. Estamos aquí para hablar un poco de esto que nos gusta, de la NBA, de todo lo que fue estos últimos días que han estado movidos, ¿verdad? Sí, tuvimos varios inconvenientes, tal vez, por ahí a lo largo de esta semana. Pero estamos, estamos y vamos a hablar de muchos temas que nos quedaban pendientes de qué hablar, ¿verdad? Estén, tuvimos por ahí la semana pasada al árbitro FIBA. Hoy nos toca hablar un poco de la NBA porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. La semana pasada, de hecho, que hablábamos con el árbitro FIBA, pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas que queríamos comentar. Lo primero fue el final, la fecha límite del trade y vamos a hablar un poco de los trades que se dieron porque también antes de involucrar a los Brooklyn Nets y al equipo de los de Philadelphia 76ers, también los Kings de Sacramento tuvieron un trade ahí por ahí donde metieron a los Bucks, Clippers y Pistons. Los Kings adquirieron a Dante DiVichesso de parte de los Bucks y a Trey Lyles y a Josh Jackson de parte de los Pistons. Los Bucks se ganan un interno que tanto necesitaban, creo yo, o que más bien necesitaban un poco en su planilla, que es a Serge Ibaka y dos segundas rondas en los picks que Serge Ibaka llega de los Clippers y los Clippers adquieren a Rodney Hood y a Semi O'Hell, los Pistons, y adquieren a Marvin Bagley de parte de los Sacramento Kings. Al final y al cabo, bueno, los Bucks terminan ganando un interno, que era lo que necesitaban en su planilla. Los Clippers por ahí consiguen un jugador que para mí, o un par de jugadores que para mí los Clippers, no sé si, bueno, hacen una jugadilla ahí, no tanto sentido para mí, no tiene tanto sentido para mí, pero pensé que iban a utilizar ese dinero de algunas salidas que tuvieron en el trade para traer algo, algo interesante. Bueno, vamos a ver quién nos va a dejar los Clippers. Y Sacramento Kings, que sí termina ganando un poco más con Di Vincenzo, con Liles y con Josh Jackson, a ver qué les dan. Y los Pistons, que también terminan ganando con Marvin Bagley y José. Creo que el fuerte ganador de este traspaso, de este gran traspaso que involucró a estos equipos fue, sin lugar a duda, a los Bucks. Creo que esa incorporación de Ivaca, sabemos lo que es Ivaca, sabemos que es un jugador muy sólido en la defensa y que es muy extraño ver que los Clippers se metieran en este carro, que necesitaban tal vez una figura de un poco más de peso. Digo yo porque tienen a Kaua, pero no terminan de engranar como para hacer ese equipo contendiente al título. Entonces creo que tal vez les hacía falta un tercer hombre, tal vez un poco más fuerte. Y al final los Bucks salen ganando con Ivaca y creo que siguen siendo uno de los principales favoritos a llevarse el campeonato. Bueno, los Kings están ahí como una especie de reconstrucción. Es un equipo que ha estado muy mal a lo largo de los últimos años y que ahí está como intentando meterse haciendo fichajes. Pero lo veo difícil, lo veo complicado para ellos. Y sí, el fuerte ganador, sin lugar a duda, los Bucks necesitaban ese hombre que fuera sólido en la defensa, que acompañe a Giannis, que acompañe a ese equipo que sin lugar a duda ahorita es uno de los principales favoritos. Yo creo que con esa incorporación se vuelve un equipo más fuerte en la ofensiva y en la defensiva. Y creo que sin lugar a duda salieron ganando. Sí, por ahí también en otro trade que se dio en la fecha límite fue el de los Raptors, ¿verdad? Que adquieren a Tad Young, adquiere también a Eubanks una segunda ronda en el draft de este año, 2022. Y con los Spurs, ¿verdad? Que los intercambian y con los Spurs consiguen a Goran Dragic y adelanta un pick en la primera ronda, más bien, de este mismo draft del 2022. Los Spurs, los anteriores Spurs, a lo que yo tengo entendido, lo que terminan ganando es eso, ¿no? Adelantar en esa ronda del draft de la NBA de este año, agarrando otro pick en primera ronda. Y los Raptors, a ver qué le dan Tad Young y Evans. Sí, yo creo que los Spurs es un equipo que ahorita está haciendo eso, está jugando a agarrar picks, a buscar un equipo joven, tener una base joven. Creo que Greg Popovich es un entrenador que se encarga de eso, de formar jugadores, de formar un equipo, de que el equipo juegue para el sistema de él. Y creo que entonces los Spurs salen ganando con ese pick. Hay que ver qué va a estar disponible, qué va a ser lo top en el momento, ¿verdad? Y tal vez esa incorporación de Dragic, un poco más de experiencia, porque si vemos la plantilla de los Spurs, es un equipo bastante joven, muy joven, que tal vez necesita como ese hombre que dé un paso adelante y que sea como el líder del equipo, ¿verdad? Sí, otro trade que me llama mucho la atención, pero los Wizards lo hacen bien, que es deshacerse de Montrezl Harrell por Isha Smith y Benon Carey. Lo de Montrezl Harrell es porque ya él va a terminar el contrato. Ya él a este año finaliza, a fin de año prácticamente el equipo de los Wizards lo van a dejar como un agente, o va a ser un agente libre, entonces ya los Wizards no es tanto perder, sino que ya lo dejan salir y adquieren dos jugadores. Sí, Harrell es un jugador que, bueno, desde mi punto de vista es bastante sólido, o sea, es un jugador que siempre ha sido muy bueno, llegó a los Lakers, creo que la afición de los Lakers tenía una gran expectativa con respecto a lo que él podía dar, sin embargo, es extraño porque no fue tomado en cuenta, o sea, jugó muy pocos partidos, en los playoffs también se le vio poco, no era un jugador como el agrado de Bowles, en ese entonces preferió usar a un Howard, a un McGee, que creo que para ese entonces todavía estaban los Lakers, y era como extraño porque era un jugador que venía a ser sexto hombre del año, o sea, era un jugador muy sólido, sexto hombre del año, ¿verdad, Brayton? Venía a ser sexto hombre del año, estoy seguro, y es extraño que los Lakers, bueno, primero que no lo pusieran a jugar, luego que se deshicieran de él, y ahorita si uno se pone a ver la plantilla de los Lakers, un mal que podría ser muy necesario, y los Wizards tal vez no, tampoco lo han aprovechado del todo, entonces está bien que de cara a que se termine el contrato, se deshagan de él y logren como adquirir nuevas incorporaciones. Sí, otro de los straight por ahí que siguieron fue los Pacers, traspasando a Torrey Craig por Jalen Smith, otro por ahí fue el de los Wizards, que traspasó a Aaron Holiday a Phoenix, este traspaso, los Phoenix ganan mucho porque ganan un jugador, y no tuvieron que dar un jugador, entonces por ahí ganan Phoenix en todo sentido. Sí, era un ganar-ganar, era un ganar-ganar, no tenían por dónde perder, yo creo que tal vez necesitaban deshacerse de él, era la única vía, entonces por eso dijeron como llévenselo, y creo que es un ganar-ganar, los Sons que también tienen una plantilla sólida, es bastante sólida, sabemos lo que da Chris Paul, sabemos lo que puede dar David Booker en un buen momento, entonces el seguir incorporándole más profundidad a esa banca, los puede hacer un equipo bastante más sólido de lo que ya hemos visto, y de lo que esperamos de unos Sons, que al final todo el mundo espera que Chris Paul pueda ganar un anillo, ¿verdad? Creo que es como lo único que le falta a Chris Paul para meterse en la historia de los bases, y si uno es como aficionado a la NBA, uno quiere que Chris Paul gane ese anillo. Sí, ahora vamos a hablar de eso, porque incluso hasta, bueno, tal vez no se meta ahí en la parte del MVP, pero pueda ganar muchos puntos igual para seguirse metiendo por esos lados, pero ahora vamos a hablar de un poco más de eso, ¿verdad? Y voy a hablar de dos traits que ya sí son un poco más fuertes que los anteriores, hay uno que no entiendo, que es el de los maps, en que traspasan a Porzingis, a los Wizards, y a Spencer Dinwiddie, y reciben a Davis Bertans. No sé qué hizo Dallas ahí, porque, o sea, vamos a ver, Davis Bertans era un jugador que iba de salida o que lo iban a cortar en su equipo, ahora, bueno, pues, en Wizards lo iban, más bien terminan ganando Wizards, porque se deshace ya de Davis Bertans, por de una vez, y los maps terminan perdiendo a Spencer Dinwiddie y a Christian Porzingis, que, no, Spencer Dinwiddie llega, perdón, a los maps, y es Christian Porzingis el que va a Wizards. Entonces, sí, Dinwiddie tal vez sea una pequeña solución, un tampoco ahí, pero Davis Bertans es lo que no entiendo por qué Dallas acepta a un jugador como estos, ¿verdad? Y Celtics que traspasa a Dennis Crowder por Daniel Taze a los Houston Rockets. Es extraño ese cambio de dejar ir a un jugador como Porzingis, ¿verdad? Porque sabemos que ha tenido lesiones, que lo han mantenido fuera de las canchas, pero es un jugador que actualmente en la NBA se ve muy poco, como con esa altura, con ese biotipo, es extraño, es un jugador que a veces juega muy bien y a veces juega muy mal. Dinwiddie creo que es una buena adquisición, es un jugador que yo le veo como todavía un poquito de proyección. Y sí, adquirir a un jugador así está el último nombre, adquirirlo y llenar un poco esa masa salarial en vano. Es que ese en vano no tiene lógica, no tiene lógica y más un equipo como los Mavs que también podría meterse en esa pelea con Luka y con lo que tiene. Yo no hubiera dejado ir a Porzingis, yo me lo hubiera dejado. Creo que es un jugador muy sólido cuando está bien. Y sin lugar a dudas los Wizards ganaron. Sabemos que los Wizards han hecho muy bien las cosas en los últimos traspasos y es un equipo que se va agarrando fuerza dentro con los jugadores jóvenes. Adquirieron a Kuzma, que los Lakers estaban, algunos estaban felices, otros están tristes porque se fue, pero en los Wizards ha hecho bien las cosas. Ha tenido partidos muy buenos. Y adquirieron a Harry, que ya lo acaban de traspasar. Entonces creo que los Wizards vienen haciendo las cosas muy bien, muy bien. Sí, por ahí un saludo a Esteban Calderón, que nos saluda. Nos escribe por ahí, los Spurs en un futuro pueden tener equipo de élite, pero tendrán mucha presión encima con un equipo tan joven. Eso es, creo yo, que el trabajo de los Spurs, ¿no? Bueno, empezar a formar esa base sólida, empezar a seguir un poco con lo que ya está teniendo para irse consolidando y cuando ya empiece a llenar esos cupos de jugadores jóvenes, meterse o hacer un, qué sé yo, un Cleveland en estos momentos que tienen muchos jugadores jóvenes, pero que logren acarrear con la presión. Y por ahí también nos escribe Esteban que los Celtics están perdiendo los jugadores valiosos que tienen. Nada raro es ir a Tatum por un pique en el draft. Ya yo he escuchado por ahí, he visto imágenes de Tatum con una camisa de los Lakers, qué sé yo, cosas así, que sí, puede ser muy posible, pero sí, los Celtics están por ahí dentro de esa conversación. Y el último trade, José, el gordo, ¿verdad? El pez gordo es lo que nos dejó. Y aquí sí tiro la pregunta y todo. ¿De quién gana? ¿Quién gana en este trade? O si fue un ganar-ganar para ambos, los Nets reciben a Ben Simons, a Seth Curry, a André Drummond y dos primeras rondas. Y Seven Sixers reciben a James Harden y a Paul Millsap. ¿Cómo lo ve este trade, José? Desde mi punto de vista, ganan los Nets. Creo que se deshicieron de Harden, un jugador que sabemos que es sumamente bueno, sumamente talentoso, sobre todo en el triple, ¿verdad? Y súper ágil, pero es un jugador que es muy problemático y que tal vez, sumado a Irving, que también es un jugador un poco problemático, creo que tal vez las relaciones no estaban del todo bien en ese equipo y entonces creo que fue un ganar-ganar para los Nets. Primero, deshacerse de Harden y segundo, adquirir a Ben Simons y a Seth Curry, que ya en el último partido lo vimos metiendo puntos, creo que fueron 12 o 14 y sabemos que puede ser un jugador como ahí en la rotación bastante sólido porque desde la línea 3 es regular. Y Ben Simons, que es un jugador que creo que en los últimos años no ha tenido como mucha confianza en sí mismo, sabemos que, bueno, para el triple no nació, pero en defensa, creo que ganan los Nets en defensa, creo que es un jugador bastante defensivo que puede aportar mucho en esa defensa y sumado a Griffin, sumado a Durant, a Irving, a Patty Mills, que para mí es un jugadorazo, creo que es un equipo que sin lugar a duda ahorita es el favorito, creo que es el favorito y ahorita es el obligado a ir por ese anillo. Ahora sí empieza a temer la conferencia de este, ¿verdad? Porque veamos el equipo que tienen los Nets. Kyrie Irving cuando pueda jugar, ¿verdad? Que son los partidos de visitantes que podrá jugar y algunos, ¿verdad? No todos. Kevin Durant, que a pesar de que ha tenido lesiones, se espera que ya empiece a tomar ese nivel y ese ritmo con los Nets. Estén a Benzimos, que se le achacó mucho en la pérdida, ¿verdad? En los play-offs del equipo de 76ers. Todo ese problema lo atrajo ahora a ser parte de los Nets y conformó un equipo muy importante, ¿verdad? También tenemos por aquí a Blake Griffin, que es un jugador que con la experiencia y con el trabajo que ha venido haciendo en los Nets, creo yo, se gana una insignia ahí para hacer un equipazo en los Nets. Y ahora el caso de Drummond y de Seth Curry, ¿verdad? Que ya estuvieron en su partido y ya tuvieron ese nivel y demostraron a que llegaron a los Nets. Pero también veamos el caso del equipo de Philadelphia, de los Nets Sixers, porque también, o sea, no termino de decir que pierden sobre todo porque tienen a un Joel Embiid pero ahora tienen la referencia de un James Harden que por ahí vi entrenamientos del equipo de Philadelphia que hacía ese paso atrás, ¿verdad? Lo que le gusta a James Harden, acercarse, hacer ese paso atrás, mantenerse ahí. También tienen a Anthony Green, que es un jugador, a pesar de que en los Lakers en un momento se criticó, es un jugador que es campeón de NBA, que tiene un anillo y que te puede resolver mucho, ¿verdad? Y por ahí tiene otros nombres, el equipo de Philadelphia que le pueden terminar ayudando, también la incorporación de Paul Millsap que viene de los Nets, que también puede estar por ahí, a Tyrus Maxey, tiene jugadores como Isaiah Joe, tiene jugadores como Grant Driller, entonces vamos a ver qué le deja a este Philadelphia y qué demuestra, ¿verdad? Con este trade que ya le ganaron a los Bucs, entonces son dos equipos, ¿verdad? Que vamos a ver qué nos dejan en la conferencia este. No sé cuál equipo es más fuerte, José. Yo sin lugar a duda me quedo con los Bucs, creo que en cuanto a profundidad de banca y en cuanto a su equipo titular, creo que son mucho más sólidos, pero sí, o sea, los Sixers tienen mucha experiencia, tienen a Embiid, tienen a Harden, tienen a Danny Green, que pese a que a veces anda como con la pólvora apagada, es un jugador con mucha experiencia, es tres veces campeón de la NBA, o sea, es un jugador que ha estado en equipos campeones, o sea, ha estado en un campeonato de los Spurs, en otro de los Raptors, y ahora con los Lakers, entonces creo que es un jugador con mucha experiencia, que pese a que esté con la chispa apagada, puede ser bastante bueno tenerlo como referente, como ese jugador que es el paso adelante y que ayude a los otros equipos, a los otros jugadores a motivarse y a seguir creciendo, ¿verdad? Porque creo que eso es lo que le ha faltado a los 76ers, creo que tienen un equipo bueno, pero falta como esa experiencia y dar ese paso adelante. ... ... ... ... ... Por ahí me escuchan Listo, listo Listo, ok Por el pinganillo Me comunica que Ahora sí Sí, pero se dará ese juego ¿Verdad? O se dieron los juegos Ya posteriores O anteriores a la fecha Del All-Star Que nos trae bastantes Números interesantes Por ahí tenemos el de Dallas Que le termina ganando a los Pistons A los Pistons, oye a mí A New Orleans, a los Pelicans Los Pelicans que no levantan Que siguen sin estar bien Y Dallas Que tiene Un jugador Que hay que darle Todo el reddito ¿Verdad? Levanta la mano Luka Doncic 49 puntos Una locura 15 rebotes 8 asistencias De locos Lo de Luka Doncic Y el equipo De CJ McCollum Que ahora se integró A los Pelicans Sigue sin levantar José Luka Luka es impresionante Para mí no hay otra palabra Para describir a Luka Es un jugador Que es extraño Pese a no tener un biotipo Tal vez que uno diga Que sea como Muy atlético Muy Con mucha verticalidad Tal vez Creo que es un jugador Muy sólido O sea Uno de esos números Si uno dice Que es demasiado bueno Y es que esto Esto es a lo que Nos normalmente Nos tiene acostumbrados Luka Y no solo Con los Con los Marics Lo vimos ahora En los Con su selección Vimos los partidazos Que se hizo Y como Literalmente Se la echó al hombro Entonces Creo que Los Mavs Van a ser Contendientes Al título Creo que van a estar Ahí peleando Los Pelicans Lastimosamente Lo de Tienen un equipo Que Que no carbura No termina de carburar Y su gran estrella Su gran apuesta Su gran oportunidad De Está lesionado Y Y lo hemos visto Hasta Hasta súper Obeso Hemos visto que Que tal vez No está en la mejor Forma Y que Y que va a ser Muy complicado Que vuelva a un nivel Óptimo Como el que lo vimos En la universidad O O en el mismo Duke O sea Creo que Va a ser muy Difícil Ver a Sion Si Sion Que Que la verdad Nos ha dejado Como Un sabor De boca Verlo Su estado El peso Por ahí Los Pelicans Ingresan A Sijema Colom Ayer Hace un partido De 38 puntos Pero aún así No le alcanza Y los Pelicans Siguen mal Siguen resalgados Siguen siendo Ese equipo Que en el oeste Tal vez No asusta tanto ¿Verdad? O los Pelicans Siguen Y ni siquiera Con Anthony Davis Sigue sin ser Ese equipo Que no sé Que da miedo De esos Pelicans Que se acerquen Que se asomen Por ahí Y aún así Hay equipos Que han estado O están ahorita Tal vez peor Que los Pelicans Y vamos a hablar De un partidazo De un partidazo De tres puntos Que se define A lo último En el clutch Con tres puntos Para el equipo De St. Sixers En Filadelfia Ante Milwaukee Bucks Hablemos de la figura O de las figuras Porque Un partido En el que Joel Embiid Haga 42 puntos Ante el campeón De la NBA Una locura Una locura Y el este Si antes Se decía El salvaje oeste El este Está demasiado salvaje Y es que lo vemos Con estos partidos Y con estos equipos Embiid Muy encaminado ¿Verdad? Los jugadores De los Nets Que todavía No se incorporaron Bueno Paul Millsap Tuvo minutos Por ahí Y por ahí Estuvieron Joel Embiid Y Tobias Harris Comandando el equipo De Filadelfia Y los Bucks Que a pesar De que Giannis Llegó a 32 puntos 11 rebotes Y Drew Holiday Estuvo por ahí Con 24 puntos Chris Middleton Haciendo su partido Igual No le alcanza Al equipo de Milwaukee Que se ha complicado A veces En sus partidos En el oeste Y nos dejaron Un partidazo ¿Eh, José? Sí, sin lugar a duda Fue un partidazo Vimos como Literal Los dos quintetos Titulares Estaban encendidos Porque si uno se pone A ver Las estadísticas De notación Podemos ver Que La mayoría Hizo 19 puntos O más Creo que Creo que al final La cantidad de puntos Y el resultado Tan abultado Demuestra que fue Un partidazo También tuvimos A Holiday Con 24 puntos A Middleton Con 19 A Portis Con 17 Podemos ver Que fue un partido De muchas canastas En donde los Titulares Se hicieron presentes ¿Verdad? Que era algo Que tal vez En box Algunas veces Faltaba Alguna vez Algún jugador No andaba Del todo encendido Entonces tenía Tenía que ser Janice El que se Montara el equipo Al hombro Pero ahora Vemos que es un equipo Un poco más sólido Donde Todas las piezas Funcionan bien Donde Sale un mate Como Portis Y te hace 17 puntos Sale de la banca Por ejemplo Ya salió Ivaka Pero solo te hizo 5 puntos Pero te hace 6 rebotes Entonces vemos Que es un equipo Que está como Trabajando En conjunto Y creo que Esa es la clave Para los box Como dejar de echarle Todo el peso Encima a Janice Porque Janice Es un jugador Extremadamente bueno Pero él no puede solo Y creo que eso Nos lo demostraron Los playoffs pasados Janice no puede solo Y Y aunque Y aunque quedaron Campeones Creo que también Se vio en algunos partidos Como Como Janice O sea tenía que hacer Más de lo que él podía Para Para poder Salir adelante Y lo hizo Y lo hizo Genial Pero digamos De cara a un proyecto Tal vez un poco más fuerte Y que busquen más anillos Tal vez ponerle gente alrededor Para que no se desgaste tanto Sería excelente Y creo que es algo Que han hecho Esta temporada Si Ahí me quedo con eso ¿Verdad? Ese tema lo tocábamos Franco y yo Cuando estaban los playoffs Y nos tocó hablar De los partidos de Milwaukee Cuando Janice No acarreaba Con todo el peso Del equipo Y Chris Middleton Y Drew Holiday Eran complementos Importantes En este equipo De hecho hubieron partidos En los que Janice Ni siquiera llegaba O que llegaban A 15 puntos 20 puntos Pero Drew Holiday Y Chris Middleton Eran los que cargaban Con el peso Del puntaje de Milwaukee Y era cuando mejor Se llama Milwaukee Entonces Sí Por ahí Milwaukee Creo que aprovecha O empieza a hacer Usar esa tónica Pero es que El este Hoy Lo que demuestra El este Es muy complicado ¿Verdad? Para muchos equipos Y también vamos a hablar De este partido Los Rockets No carburan Tienen un buen Un buen rookie Un rookie Que en cierto momento Uno esperaba Que apareciera Por ahí En los nombres De los De los Vamos a ver Del rookie El año O que estuviera Por ahí Es número 2 Es número 2 En cuanto al puntaje Pero Sí No tiene un equipo Que lo acuerpe Como lo que Él necesitaría Y los Clippers Que poco a poco Ahí también Van subiendo ¿Verdad? Los había visto yo Abajo De los Lakers Ahora los veo Arriba de los Lakers De octavo Metiéndose ahí O intentando Meterse en la zona De play-in Con un Montreal Con un Montreal Que Que Con un Marcos Morris Perdón Este Que Que está Encendido Que le da un buen Puntaje al equipo De los Clippers 27 puntos 5 rebotes 3 asistencias Pero hablemos De El sexto hombre ¿No? Del equipo De los Clippers Ese que ven ahí En la pantalla Que es Luke Kennard Que le da 25 puntos 2 asistencias Y ¿Por qué? O 3 asistencias Más bien Es lo que Él termina dando ¿Por qué tanto? El jugador Luke Kennard Lo enfoca A la NBA Como el jugador Ese sexto hombre Que le cambia el partido A los Clippers Que les da ese segundo aire Que a pesar de que Marcus Morris Hace un buen partido Luke Kennard Fue un apoyo Incondicional Para el equipo De los Clippers Y poco a poco También empieza a levantar Los Ángeles Clippers ¿Verdad? Que si bien es cierto Nos hace falta Ver a Paul George A Kawhi Leonard El equipo Que empieza ya A manejar ¿Verdad? También lo que Tiene Banca A Coddington También lo que El quinteto Inicial Ya empieza A acostumbrarse ¿No? A esa intensidad Y empieza a subir Un poco más Los Clippers Creo que si A los Clippers Evidentemente Esa ausencia De Kawhi Y de Paul George Los debilita Porque son sus principales Dos estrellas Pero aquí vemos Como pese a no tenerlos Logran sacar partidos Que es sumamente importante Logran Que el sexto hombre Se haga presente Logran que Que otros jugadores Estén sumando minutos Que estén sumando puntos Que estén agarrando confianza Entonces creo que Para el regreso De Paul George Y de Kawhi Leonard Van a tener un equipo Más sólido Entonces por ese lado Está muy bien Que desde mi punto de vista Tal vez esas ausencias Van a hacer que el equipo Esté más fuerte Cuando ellos regresen La situación de los Rockets Es muy lamentable Creo que Creo que ellos Apostaron todo Cuando tuvieron a Harden Y a Westbrook Creo que ellos Apostaron todo A ese campeonato Pero es un equipo Que sin lugar a dudas No carburó Y creo que ahorita Están pagando Los platos rotos De intentar hacer Ese equipo Creo que les va a costar Mucho una reconstrucción Como vemos La plantilla Como vemos el equipo Creo que es un equipo Que va a pasar Posiblemente Pase por unas temporadas Muy complicadas Y hay que ver Si logra Adquirir algún Algún otro pick Interesante Que pueda como Hacerse presente Pero lo veo Muy complicado Tuvieron a John Wall También John Wall En su peor En su peor Momento Entonces creo que Creo que han hecho Movimientos como Desesperados Para intentar Meterse en esa En esa contienda Cuando tuvieron a Harden Y ahorita están pagando Esos platos rotos Vemos que Que el balance Es 15 43 43 derrotas O sea Es Sumamente Triste ver A los Houston Rockets Un equipo que Pese a que no ganaba Campeonatos Uno lo veía Ahí compitiendo Siempre estaba Ahí compitiendo Había muy buenos Partidos de Harden Hacía muy buenos Partidos como equipo Y ahorita pues No se les ve eso Y estamos muy lejanos A ver un buen nivel En esos Houston Rockets Y los Clippers Que Que creo que van a ser Como los que en la cara Por Por la conferencia Verdad Porque vemos que Que pueden ser Los más fuertes Beitos No se escucha Ok ahora si Listo Ya listo Ok ok Eh Unos Unos Clippers Verdad Que Que son bastante Bien Buenos En defensiva Pero Jalen Green Logra hacer 21 puntos Verdad Un jugador joven Que Termina ganando En ese pick Del draft Houston Otra vez tendrá La oportunidad De estar en los Primeros picks Vamos a ver Que logra conseguir Pero si poco Verdad Incluso Dennis Crowder Que ayer debuta También con el equipo De los Rockets No tuvo un buen partido Tuvo un mejor partido Su sexto hombre Josh Christopher Que Que Estuvo mejor Verdad Que tuvo Ahí en sus minutos Tuvo a pesar de todo Menos minutos Que Dennis Crowder Pero Se metió ahí Verdad Hablemos de otro Partido El de los Nets El de los Nets Que pierden Que ya tuvieron A Drummond Y a Y a Seth Curry En dos juegos Los tuvieron En En el juego Contra Vamos a ver Si no me equivoco Era El partido Contra Sacramento Creo que jugaron Drummond Y Seth Curry Y ayer Los tuvimos Verdad Otra vez jugando Con el equipo De los Nets Ahora ante Washington Ante los Wizards Con un Con un partido De Patty Mills Extraordinario Un partido Muy bueno En Patty Mills Pero no es Ni la sombra De lo que se quería En los Nets Sin Sin Sus figuras Kevin Durant Que está lesionado Que no va a estar Y sin Kyrie Irving Que por razones Ya que conocemos Razones obvias No estuvo Dentro Del partido Y lo de Los Wizards Los Wizards Son un equipo Que lo hablábamos Afuera de transmisión Si yo ponía A Cleveland En una posición Lo ponía Entre los peores Tres de la conferencia Si yo tenía que poner A los Wizards En una posición No los iba a poner Tan bien O tan arriba Empezaron Bastante bien Muy muy bien Lo de los Wizards Han ido bajando Pero aún así Tienen eso Y es que tienen jugadores Como Kyle Kuzma Que ha levantado Mucho su nivel Que tienen a Calwell Pope Que yo no sé Por qué los Lakers Lo dejan salir Y tiene sus figuras Como Corey Kispert Que tuvo un buen partido Que termina siendo 16 puntos Un rebote Y una asistencia Un Ahí Y varios números De más Pero sí El equipo De los Wizards Dentro de lo que cabe O dentro de lo que se puede hablar Como equipo Tuvo un buen partido ayer Sobre todo en defensiva Y los Nets Que no tuvieron Ese buen partido José Yo de los Wizards Resalto mucho A un jugador en específico Que me encanta Verlo jugar No sé por qué Es como muy llamativo Desde mi punto de vista Que es Hachimura Para mí Hachimura Es un jugador Bastante sólido Y que todavía Le queda mucho Mucho camino Por delante Lo veo posiblemente En un futuro Saliendo Esos Wizards Son un equipo Mucho más Fuerte Con unas bases Mucho más sólidas Pero esos Wizards Lo hablábamos Fuera de transmisión También Han hecho Traspasos muy buenos Para su crecimiento Como equipo ¿Verdad? Han fichado jugadores Muy jóvenes Jugadores con experiencia Que tal vez Por el caso de Hyrule Que lo traspasaron Tal vez debieron De darle un poco más La oportunidad Siento yo Que les puede Haber servido Bastante En su quinteto Pero Caguel Poe Viendo haciendo Las cosas bien Como lo decías Kuzma Que tal vez En esta noche No tuvo su mejor partido Pero es un jugador Que ya ha hecho Dobles Con los Wizards Que se está haciendo presente Creo que Que tienen jugadores Bastante jóvenes Y que tienen que encontrar Un balance ¿Verdad? También hay que resaltar Que no jugó Bradley Beal O sea Su principal estrella No jugó Y aún así Lograron sacarle Un partido A los Nets Que también No contó Con sus Con sus estrellas No contó Con Irving Con Harden Con Simmons Que todavía no está Pero es un equipo Que si uno ve La banca Uno dice Ese partido Lo tiene que sacar Sí o sí ¿Verdad? Uno ve esa titular Y uno dice Pueden sacar el partido Uno ve a un Seth Curry Que hace triples Ve a Patty Mills Que es un jugadorazo Que muchas veces Por estar esos Esas figuras adelante Como que no se habla tanto De lo que hace Patty Mills En esos Brooklyn Nets Pero es un jugador Muy sólido Y lo hemos visto Desde los Spurs ¿Verdad? Que es un jugador Bastante bueno Andre Drummond Que tal vez En los Lakers No tuvo su mejor momento Para nada En los Cavaliers Estuvo ahí Partidos buenos Partidos malos Pero es un jugador Que fue All-Star Que si recupera su nivel Puede aportar muchísimo La Marcus Aldridge Que nos pegó un susto Con eso de que Se iba a retirar ¿Verdad? Pero ahí lo vemos De nuevo Lo vemos haciendo puntos Esperemos que Que pueda controlar Bastante bien Digamos Sus problemas Y que no llegue a afectar Muchísimo más Su estado de salud Y vemos a un Blake Griffin Que es raro Porque Andre Drummond Acaba de llegar Y ya le quitó La titularidad ¿Verdad? Entonces es como Una cosa extraña Y tal vez A Blake Griffin Todavía también le falta Recuperar su nivel Que le dimos En los Clippers No sé si lo pueda Lograr recuperar Porque esa versión De Blake Griffin En los Clippers Era increíble Uno se acuerda Los All-Ups Y todo eso Era Era como el showtime De los Lakers Entonces creo que Tienen un equipo Que los Nets Tienen que ir recuperando Sus figuras Y tienen que ir Recuperando el nivel De otras figuras Que adquirieron Entonces Son los principales Favoritos Pero les queda Un gran trecho De trabajo Por delante Creo que Que el trabajo De los Nets En cuanto A lo que Viren Y lo que Al ser ¿Verdad? Drummond Lega La titularía A Blake Griffin Que venía bien Que venía Bastante Correcto En su posición Pero es eso ¿No? El hacer De su banquillo Y de su planilla Algo más movido Porque los va a necesitar Porque cuando llegue Si se acerca O se mete en playoff Cuando llegue ese momento Este Va a tener que cambiar Por aquí tenemos A Josué Hernández Y lo voy a meter A la transmisión Aquí saludando A Josué Hernández Porque hay un partido Que me interesa hablar Y bueno Vamos a hablar De este partido Con Josué Que se nos incorpora Este Miami Heat Contra los Charlotte Hornets Que vamos a hacer Que vamos a hacer con el equipo De Michael Jordan Que sigue perdiendo Que juega bien En conjunto Que tiene un equipazo Para mí se armó Un equipazo Los Hornets Y todavía con la incorporación Bastante bueno Y Kelly O'Bray Que es otro jugador bueno Dentro de lo que caben Estos Hornets Que son un equipo Muy joven Pero que también Tienen un muy buen juego Y del otro lado Lo del Miami Heat Que Miami Heat Si tiene un récord De 21 juegos perdidos Yo no me lo creo Pero tiene 21 juegos perdidos Y es que Es difícil Pero tienen un equipazo Tienen a Kyle O'Bray Que ayer hace 25 puntos 9 rebotes 5 asistencias Es el jugador El mejor jugador del partido Del día de ayer Tienen a Duncan Robinson Que por ahí había visto Un rumor De que quería cortar su contrato Pareciera que se quería ir A los Lakers No sé si es un rumor Rumor O si llegará en su momento A cortar contrato Y se acercará a los Lakers Que ayer hizo 21 puntos Duncan Robinson 4 rebotes 5 asistencias Tienen a Jimmy Butler Que ha bajado mucho su nivel Después de esos Playoffs Que vimos Del torneo anterior Tienen a un PJ Tucker Que viene de ser campeón Con Milwaukee Que es un buen jugador Tienen a Van Adebayo Y es un equipazo Pero Tiene 21 partidos perdidos Y ayer también tuvo Un partido complicado José Y después Josué Si Lo de los hits Es como extraño Ver que tienen un equipo Tan Tan amplio O sea Uno ve La titular Uno ve que tienen a Butler Tienen a Lowry Tienen a A Debayo Tienen a PJ Tucker Bueno En el partido de ayer En el partido De Con los Cornets No jugó O la Dippo No jugó ¿Cómo se llama? No jugó Daniel Sí No Y Tyler Herro Tampoco jugó Son jugadores Que le han aportado Mucho a Miami En los Bueno En el caso De Tyler Herro Le ha aportado Mucho Muchos puntos A Miami Y creo que es un jugador Que yo Por como veo las cosas Ahorita Lo veo saliendo De Miami Pero Tienen un equipo Bastante amplio Y aún así Les cuesta sacar Un partido Contra los Hornets Que de mi punto de vista Tenía que ser un partido Fácil Para esos Miami Hits Creo que hay muy pocos Hay pocos equipos Que digamos Pueden Que los Miami Hits Pueden darse el lujo De perder partidos Y creo que los Hornets No es uno Creo que los Hornets Vienen trabajando Vienen Vienen creando Un equipo sólido Eh Pero todavía les falta ¿Verdad? Les falta como engranar piezas Tal vez les falta Adquirir un poco más De experiencia Como ya lo hablábamos En el caso de los Wizards Y de los Spurs Pero Sin lugar a dudas Estos Hornets Más adelante Van a tener de qué hablar Porque La Melo juega increíble Y bueno En este partido Hizo un triple doble Entonces Creo que Que si logran engranar Bien sus piezas Pueden ser Un futuro Equipo muy sólido Y si logran Como mantener El equipo unido Que les va a costar Les va a hacer Un trabajo difícil Si quieren adquirir Como un hombre Referente Un otro All-Star Que pueda Aportar más Pero sin lugar a duda Miami Miami El nivel de Butler Va a ser difícil Volver a ver al Butler Bueno Que vimos Ante Pero creo que es parte De lo que ha visto Miami Y por eso Incorporó un Kyle Lowry Que pueda ayudarle Jimmy Butler No lo opaca Kyle Lowry A Jimmy Butler Que es lo que yo puedo creer Podría ser Perfectamente Que lo esté opacando Un poco Pero Creo que ahorita Es necesario Para Jimmy Butler Un jugador Que Bueno En las finales En estas finales Pasadas Se le vio Muy desgastado Uno veía Como que ya Terminaba jugando Con el alma Con el corazón Y creo que El incorporarle A Lowry Le da como ese balance Para que él juegue Pero juegue tranquilo Hay que ver Si puede recuperar Como ese nivel Esa capacidad Tan anotadora Que tenía A la que nos tenía Acostumbrados Incluso en En Chicago Pero Pero a mí Si me parece Que Lowry Fue una excelente Adquisición O sea Solo Hace falta Ver este partido 25 puntos 9 rebotes Un jugador Que tampoco Es muy alto Pero aún así Logra rebotear Bastante bien Creo que es Bastante sólido Y creo que Que los hits También tienen Muchísimo trabajo Por delante Y por dicha Tienen este espacio Como para Descansar Para acomodar Que quieren Que como quieren Enfrentar Lo que queda De esta temporada Regular De cara a los playoffs Bueno De mi parte En primero Saludar a Brayton Saludar a José Y también Saludar a todos Si se me audiese Aquí en tiro De tres Bueno Hablando un poco De Miami Y hablando También de Mallory Y Jimmy Butler Hay que ser sinceros Respondiendo a la pregunta De Brayton Si Mallory llegó Para acar a Butler Porque cuando Estaba Butler Estaba Goran Dragic Estaban a De Bayo Como se dicen Popularmente Los tres mosqueteros Siempre Butler Es el que se llevaba Al hombro Al equipo de Miami Tanto en playoffs Como también En temporada regular Butler siempre Era la estrella Al equipo Que cuando Butler No estaba Se sentía el peso En Miami Un equipo De Miami Que tal vez Seguía un poco Más débil Porque no estaba Su estrella principal Que era Butler A pesar de que Estuviera ahí El dragón Goran Dragic Y a pesar Que esto Era ahí Mamá de Bayo Pero ahora Que llegó Kyle Lowry Como dice José Le da Un alivio Una paz A Butler Tal vez no Ya toda la carga Sino tener Un compañero Que pueda Entenderse muy bien Y que es muy ágil Como es el caso De Kyle Lowry Porque de Toronto Raptors Ha demostrado Él Que Lowry Puede tirar En cualquier lado Se puede colocar En cualquier posición Que al final Acá se tira Cómodo Y eso es bueno Para el equipo De Miami Además Tengo que destacar La labor De P.J. Tucker Porque P.J. Tucker También le ha ayudado mucho En la saga defensiva Miami Ha sido una gran contratación Que la verdad Es un hombre Con experiencia Yo lo he visto Los Suns Lo he visto Los Milwaukee Bucks Y realmente Es alguien que aporta Mucho en la saga defensiva Como es el caso También del juvenil George Seven Que viendo La Summer League Él la anotaba a puntos Era parte Del equipo Pilar Del equipo Summer League De Miami Heat Y él se ganó Automáticamente Puesto en el primer equipo De Miami Heat Por esa gran labor En la Summer League También hay que agregar eso Bueno La baja de Tyler Hero Es muy delicada La parte de triples Pero que la parte de triples La bueno Es que ya no solamente Es Hero Como era hace dos temporadas O la temporada pasada Ahora tiene No solamente a Butler Sino también a Lowry Que puede ayudar Y el mismo Robinson Que Robinson ha demostrado Que tiene muy buen tiro De tres Y agregar también La gran labor De Adebayo Que Adebayo Que sería el Heat Si se fuera Adebayo ¿Verdad? Porque cuando estuvo En su momento Hassan Whiteside Era el encargado De ganar los rebotes En el equipo de Miami Pero cuando se fue Fue un boom Para toda la oficina De Miami ¿Por qué? Porque quién iba a ser Ahora el encargado Llegó el encargado Obama Debayo También de la Summer League Que se ganó En lo más alto En lo más alto de Miami Siento yo que Miami Está formando un equipo Y hace años Un equipo que realmente Quiere pelear El título de la NBA Muchos decían Si Lebron Ya Miami No va a ser nadie En efecto Le costó mucho El tema Post Lebron Pero Miami Forma un equipo Que está peleando En los primeros lugares Y usted lo puede ver En pantalla En la conferencia del Este Peleando de tú a tú También con otro equipo Que estaba apagado En los índices De la tabla de posiciones Como Chicago Bulls Los Bulls Después de ¿Quién diría? De Michael Jordan Y Scott Pipen ¿Quién diría? Que los Bulls Volverían a estar En los primeros lugares E inclusive Han estado invictos En su momento La contratación De Mar de Rosen Le ha ayudado demasiado A este equipo De Chicago Porque ha sido El pilar La estrella Para este equipo De Chicago Junto con Zach Lavin Que ha estado Por ya años En el equipo De los Bulls Y se ve una conferencia Un poco más competitiva Porque realmente Ya no son lo mismo De siempre Que los Bucks De Milwaukee Los campeones actuales Que los Celtics De Boston Y los Nets De Brooklyn En los primeros Tres lugares Como ha pasado En sus últimos años Ahora se ve Un Miami Unos Bulls A inclusive Unos Philadelphia Sixers Que los Sixers Se reforzaron Interesantemente Con James Harden Entonces ¿Qué le va a aportar James Harden A este equipo Philadelphia Un poco más De experiencia Tuvieron Sí, claro La bajaba en Simons Pero igualmente Philadelphia Sigue siendo un equipo De qué hablar Siguen teniendo A Joel Embiid También Que Embiid Es una estrella En la parte defensiva Uno de los mejores Pivotos que hay En la NBA A través de los años Luego viene El caso sorpresivo De Cleveland Cavaliers Este equipo Sí me sorprende Realmente Porque si usted Ve la planilla Cavaliers Prácticamente No hizo Ni un movimiento Si acaso Uno o dos Nada más Pero los jugadores Son la misma base La temporada pasada Prácticamente Con Sexton Como estrella Junto Con Kevin Love Y Solamente ellos Han sido los únicos Más los demás De llevar a Cleveland El puesto de playoff ¿Quién diría Que Cleveland Se hubiera tan bien Y peleándole Tú a tú A un equipo Como Philadelphia Vienen los Bucks En el quinto lugar Unos Bucks Que Siguen teniendo A Janice Atetokoun Por su mejor momento Pero que tal vez Va a dar un poco De nivel Con respecto A la temporada pasada Que fueron campeones Pero igual sigue siendo Los Bucks Sexto lugar Los Boston Celtics Que si la vieron fea Al principio Si la vieron muy fea Porque estuvieron fuera Inclusive puestos de playoff Se vieron los Celtics Con bajo rendimiento Pero que poco a poco Han vuelto A las riendas De la victoria Y bueno Tatum es principal Encargado de este Levantamiento Los Celtics Tatum es prácticamente La estrella de este equipo Y es el encargado Siempre De que los Celtics Estén En estas posiciones Séptimo lugar Toronto Raptors Realmente Siento que no le bajó Tanto La baja A Kyle Lowry Raptors Ha podido recuperar Ese terreno perdido Después de estar En los últimos lugares Ha recuperado Ese terreno En playoffs Y se ve un equipo De Toronto Un poco más Desplagado Al ataque Realmente se ve un equipo Que hace años No se veía así Y que bueno Está teniendo muy buenas cifras El equipo de Canadá El octavo lugar Para los Nets De Brooklyn Bueno ¿A quién diría Que los Nets Estuvieran Casi que a la raya De los playoffs? Ya que Los Nets Es un equipo Que se ha reforzado Muy bien A través de los años En especial El año pasado La cantidad de figuras Que tiene Lástima las lesiones Eso sí hay que destacar Lástima las lesiones Que a veces Sufrió por ejemplo Un Kai Irving Kai Irving siempre Va a ser la estrella De los Nets Es un base Muy completo Y que lastimosamente Las lesiones No lo han dejado Progresar También el mismo caso Con Gordon Hayward Que no está en los Nets Específicamente Pero Hayward también Ha sido replegado Por las lesiones En el nuevo lugar Los Hornets Que bueno Los Hornets A pesar de que Están decayendo Se está con un poco De respiro Porque están cerca De puestos de playoffs Directamente Estamos hablando Que los Hornets Sigan tienen Un equipo atractivo Que todavía tienen Ese chance Igual falta mucha Temporal regular Ya está en su etapa Ya final Pero igualmente Los Hornets Tienen ese respiro Ese respiro Para decir Estamos Para grandes cosas En playoffs Y podemos cambiar Todavía tienen El chance El equipo Dueño De Michael Jordan De ver Una situación Diferente En Charlotte Como en el décimo lugar Otro equipo Que realmente La temporada pasada Sorprendió Muchos Llegando tan largo Como es el caso De Atlanta Hawks Los Hawks Es un equipo Que su base Es muy juvenil Realmente De bastante Baja experiencia Pero que estos juveniles Es esa magia Juntos En sí Atlanta Es un equipo Que realmente Sorprende Cuando usted menos Se los espera Y lo demostró La temporada pasada Llegando tan largo Quien lo diría Y bueno Los equipos Que prácticamente Están quedando Fuera Los Wizards Los New York City Eh Perdón New York Eh Knicks Los Pacers De Indiana Los Detroit Pistons Y Orlando Magic Como se han Desintegrado Los Magic Y los Pistons Totalmente Los Knicks Es un equipo Que me sorprende Realmente Verlo tan bajo Y también El caso Los Wizards Y también Pacers Que empezó Muy bien Sólidamente ¿Verdad? Sí Eh Ya José Nos dirá Más o menos Como esta tabla Del este Pero sí El caso de Miami Que le da para competir Chicago Que tiene incorporaciones Muy buenas Sixers Que lo hace bien Cleveland Que nos da sorpresa Pero para mí Si hay sorpresa En esta tabla Es Ver a los Nets Tan bajo Y ver A Nueva York En la posición En la que está Con el equipo Que tiene Me hace mucha falta No sé Ver como un Kemba Walker Más con esa chispa Como más metido Y como que el equipo De Nueva York Que levante Porque si Franco y yo Lo metíamos En una posición Dentro De esta conferencia Eran las primeras Y nos está dejando En las últimas Y lo de Indiana Verdad Que gana un buen jugador En la ronda Verdad Del pick Con Chris Duarte Que jugador Hay el latino Chris Duarte José ¿Cómo ves esta tabla? Yo esta tabla Y hay dos Cosas Que para mí Son Las más impresionantes Por un lado Como bien lo mencionaban Brayton y Josué Lo de los Brooklyn Nets Es sorprendente Y Y decepcionante Ver a un equipo Con tanta profundidad De equipo De banca Verlo en una posición Tan abajo De octavo Creo que Pese a que ha tenido lesiones Tiene un equipo En su banca Y en su Rotación Muy sólido Que no debería estar En esos puestos Tal vez Digamos Pensando un poco En las lesiones En Irving Incluso en Harden Incluso en Durant Yo los pondría un poco O sea Yo esperaría Que estuvieran Como en una posición De cuarto De quinto Pero no tan abajo Y el caso De los Chicago Bulls Creo que es Creo que a todos Nos sorprendió Creo que eso es Chicago Bulls De Rosen Que al principio Sonaba más Para los Lakers Que para los Bulls Terminó cayendo A los Bulls Y en los Bulls Han recuperado Su nivel Que lo había perdido Un poco Había estado Un poco bajo Un poco inconstante Pero en Chicago Bulls Ha encontrado Otra vez Su mejor versión Tenemos jugadores Como Zach Levine Que lleva ahí Años Que es un jugador Bastante sólido Tenemos también A las incorporaciones Como el mismo Caruso Un jugador Que ha aportado Muchísimo Que tal vez Mucha gente Al principio Lo agarraba Como una bomba Los Lakers Pero lo cierto Es que en los mismos Ángeles Lakers Fue un jugador Constante Que cuando entraba Del banquillo Era Aportaba defensa Aportaba Energía Aportaba canastas Era un jugador Que sin duda Movía al equipo Cuando estaba adentro Y creo que fue Una gran incorporación Para los Chicagos Otro caso Que también me llama La atención Es el de Milwaukee Que también está En esa posición 5 Que tenga por ejemplo A los Cavaliers Por encima Creo que son equipos Que no deberían estar En esas posiciones Creo que tanto Brooklyn como Milwaukee Deberían estar más arriba Y lo de los New York Knicks Yo si los hubiera puesto En puestos más abajo Creo que como equipo Les falta bastante Y para prueba Los últimos años Kemba Walker No está en su mejor momento Lo querían Lo querían Se querían deshacer De él Estaba Todavía en las últimas horas Del periodo de traspasos Estaba el rumor De que podía llegar De que podía llegar A los Lakers Pero Pero yo Lo veo saliendo De ahí Lo veo saliendo A otro equipo Porque creo que Los New York Knicks No pueden pelear Y no van a pelear Como por bastante tiempo Estar un poco más arriba Igual los 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 Magics Y los Pistons Que quedaron Deconstruidos Totalmente Es un equipo Que va a tener que Rehacerse de cero Y Y los Washington Wizards Que yo si esperaba Verlos más arriba También Yo esperaba Bueno Todavía espero Que van a repuntuar Un poco Lo han hecho En poco tiempo Con Con jugadores Que literalmente Han recogido Creo que Podrían Subir un poco Y tal vez Dar alguna sorpresa Inesperada En playoffs Pero toca esperar Porque ahorita Nos queda Este periodo De descanso Y luego Lo que nos Otra media temporada Más De cara a los playoffs Y en Pueden pasar Un montón de cosas Perdón que nos interrumpa Compañeros También Los Knicks Tienen bajas De lesiones Porque hay otra estrella Que la temporada La pasada de los Knicks Prácticamente Dependiendo de él Y él mismo Se encargó De meter a los Knicks En los playoffs Me refiero De Derrick Rose Derrick Rose Prácticamente Ha estado lesionado Toda esta temporada Y ha sido muy importante Su baja Porque al ser Kemba Walker Solamente con Randall Prácticamente los Knicks No pueden hacer Todo el trabajo juntos Porque los demás Son jóvenes Que prácticamente Están dando esa oportunidad Porque los Que tienen más experiencia Están lesionados Ese es también El problema de los Knicks Y su declive Compañeros Sí, claro Pero es que los Knicks También tienen jugadores Que tienen experiencia Digámosle El caso de Evan Fournier El mejor jugador francés Es un buen jugador Y no ha O tal vez no ha respondido En el mejor O al mejor momento ¿Verdad? Julius Randall Es el que se ha tenido Que echar el equipo Al hombro Y Kemba Walker Sigue siendo ese Kemba Walker Que nos debió mucho En los Celtics Ahora nos debe mucho Nueva York ¿Verdad? Entonces sí Nueva York Nos debe mucho Yo sí le daba Un buen repunte A este equipo De Nueva York Y ojalá Hubieran tenido A Eric Ross También Porque sí Siento que Hubieran competido Bastante bien Y el este Se hubiera vuelto Una conferencia Bastante fuerte Nos vamos al oeste Porque el oeste Tiene a Phoenix Phoenix En esa pelea Ahí parecía Fórmula 1 Parecía Max Verstappen Contra Lewis Hamilton Uno a uno En Golden State Con Phoenix Phoenix Empieza a ganar partidos Golden empieza a caer Desde la llegada De Klay Thompson Golden ha bajado mucho O ha perdido Algunos partidos Y hay un equipo Que la verdad Si hay que darle O ponerle Una insignia Es este equipo De Memphis Qué buen equipo Y qué jugador Que es Este Jamoran Y cuánto le da Este equipo De Memphis En sus últimos partidos Haciendo 44 puntos Una locura Y pone a Memphis En el tercer lugar Del oeste Un oeste muy complicado Que tiene igual También a Dallas Que ahora lo hablábamos Dallas Tiene un equipo Bastante bueno Bastante fuerte Podemos hablar De Utah Del Jazz Que se ha metido Ahí en playoff En los últimos años Y ha sido ese equipo Competitivo Podemos hablar De Ember De los Nuggets Que tienen Al MVP A Jokic Podemos hablar De Minnesota Que también Es un buen equipo Los Clippers Que nos han quedado Viviendo A pesar de que no Tienen A sus dos figuras Los Lakers Que los Lakers Si vamos a hablar De niveles de los Lakers Y lo hablábamos José y yo Ahora antes De iniciar El nivel de los Lakers Lo de Russell Westbrook Que no encaja Hay que ver Qué es Porque no se dio La salida de Westbrook Ahora en este Periodo de transferencias De mitad de la liga Hay que ver Qué va a pasar Con Westbrook En los Lakers Porque creo yo Que también Tiene En sus días contados Portland Trail Brazers Que es un equipo Que igual En Portland Yo en Portland He visto momentos buenos He visto jugadores buenos Pero se ha quebrado El equipo de Portland El caso de Sacramento De San Antonio Perdón Que no No sé Igual como lo hablábamos En San Antonio Es un equipo Que igual También lo hemos visto Lo he visto Yo en momentos buenos Está quebrado El equipo de Sacramento Hablemos de Los Pelicas ¿Verdad? O como lo hablamos ahora Hablamos también De Sacramento Que no No termina de congeniar Oklahoma El City Thunder Que Este Si tuvo un buen Un buen Russell Westbrook Como no lo vemos ahora Pero Este equipo De Oklahoma Tiene O se mete ¿Verdad? Entre la conversación De los rookies del año Un jugador Que yo creo Que nadie O a nadie Le pasó por la mente Que Josh Giddy Fuera O estuviera en el nivel Que está Josh Giddy Con el equipo De Oklahoma Y aún así No le alcanza A este equipo joven De Oklahoma Y los Rockets ¿Verdad? Que los Rockets Creo que no hay que agregarle Mucho Ya hablábamos mucho De lo que tienen Los Rockets Y en el mal nivel ¿Verdad? 15-43 Es el récord De los Rockets Que hasta da pena José Si yo En esta Conferencia De lo este Sin lugar a dudas Saco una conclusión La veo General Así en lo general Que Puede ser precipitada Campeón Desde La conferencia Este Veo El campeón Va a venir Al no ser Que haya alguna sorpresa Pero Ya en la tabla Veo a Phoenix Que sin lugar a dudas Es como el equipo Más sólido Es el equipo Que Que puede dar la cara Por la conferencia Oeste Los Warriors Como bien lo mencionaba Brayton Es extraño Que con el regreso De Clay Se vinieran abajo Pero Creo que es parte De ese proceso De reincorporar Una figura Tan importante Como lo es Clay Para los Warriors El darle muchas bolas Que tal vez no tenga La misma confianza Que tenía con el triple De hace unos años Que Que incluso había Mejengas Que él Él Hacía mucho más triples Que Curry Y muchas veces No se le daba Como el El respeto Que se merecía ¿Verdad? Por estar Curry Al frente Memphis Que Que viene haciendo Las cosas A un gran nivel Vemos como La Mejenga El partido anterior Jugó Jay Moran Pero nos vamos Al pasado Que fue contra Los Pelicans Y Jay Moran No jugó Y aún así Lograron sacar La victoria Entonces Vemos que es un equipo Que Su principal figura Anota 40 puntos Y los anota De una manera Muy fácil Porque lo de Jay Moran Es sorprendente Te puede anotar De cualquier lado Pero vemos Que él no juega Y aún así Logran sacar partidos Partidos tal vez No contra los rivales Más difíciles Vemos que Este último Lo sacaron El penúltimo El que no fue Contra El pasado Que no jugó Jay Lo jugaron Contra New Orleans Y aún así Lograron sacar La tarea Vemos también A Utah Que es un equipo Que está ahí fuerte Lleva Ya varias temporadas Estando ahí fuerte Pero Llega a los playoffs Y como que Nos deja un mal sabor De boca Y Dallas Que hay que ver Que va a pasar ahora Con Dallas Después de la salida De Porzingis ¿Verdad? Pero yo también Lo veo ahí compitiendo Los Nuggets Los Nuggets Tienen un equipo Sólido También A veces se le ven Partidos muy buenos A ese equipo Y a veces Partidos muy malos El caso de Minnesota Que está ahí peleando Los Clippers Que están peleando Pese a no tener A sus principales figuras Yo sigo pensando Y creo que Que los Clippers Son como El equipo más fuerte De la conferencia oeste Teniendo a su equipo Completo Los Lakers El caso de los Lakers Es Es creo que tal vez Si uno se pone a ver El global De las dos conferencias Podría ser el caso Más lamentable Por la calidad de plantilla Que tienen ¿Verdad? Vemos que Que tienen también Si quieren jugar A fichar Tienen una tarea Muy complicada Con la masa salarial Westbrook Es el jugador Más caro De los Lakers Es el que más gana Por encima de Anthony Davis Y de Lebron Entonces Tienen una tarea difícil Buscar qué hacer Cómo lo Cómo lo hacemos ¿Verdad? Qué difícil Alguien que quiera pagar Lo que paga ahora Por lo que gana ahora Westbrook Viendo el nivel Que tiene Es complicado Imaginarse Ese Ese Trait Alguien que quiera Recibir a Westbrook Alguien que quiera Darles oportunidad De que vuelva a creer En él mismo Porque creo que ahorita Lo que está teniendo Es ese problema Que la afición De los Lakers Y Hacen que también Él tampoco Esté creyendo En él mismo Por Y ya no tiene La confianza Que se le vía antes Para asistir Para anotar Para cortar Al aro Y Y es un jugador Que fue muy bueno En su momento Pero que ahorita Sin lugar a duda Está muy mal Hay que hablar también De la baja de Davis Lo que le puede afectar En tenerlo fuera Cuatro semanas Cuatro semanas más Porque sabemos Que Davis Ha estado fuera Mucho tiempo Qué tan difícil Va a ser Volver a ver a Davis En un buen nivel Porque Porque lo que nos Dejó en estos partidos Que estuvo bien Fue muy mal Fue una muy mala Versión de lo que él era Nos quedó debiendo Muchísimo 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 En estos partidos Que jugó Y ahora que se volvió A lesionar Hay que ver Cómo va a regresar Y Portland Que Portland Es un equipo Que ha tenido Una base muy sólida Y poco a poco La ha ido perdiendo O sea Vemos cómo salió Ahora lo último CJ Que era como El último El último aliado De Damian Lillard En esa Ofensiva Los San Antonio Bien lo hablábamos Es un equipo Que está en reconstrucción Es un equipo Con gente joven Que Que tal vez Ahorita No pueda estar En la pelea Pero que sin lugar a duda Más adelante A cómo está moviendo Las cosas A cómo está moviendo Los picks Podría estar En esa pelea Más adelante Y no está En malas manos Está en las manos De Greg Popovich De Greg Popovich Que sin lugar a duda Podría Ser la sorpresa Y ahí para abajo Creo que Nadie esperaba Algo diferente Creo que Todos esperábamos Que esos cuatro Estuvieran ahí abajo Por la Su cantidad Su calidad de plantilla Y por lo que han hecho En los últimos tiempos Creo que Nadie se esperaba Una cosa diferente Breito Sí Por nombre Y por calidad No me imagino Sacramento Tampoco Lo que ha hecho Josh G Repito Con Oklahoma Ha sido Demasiado bueno Vamos a pasar A otro tema Muy poco Que agregar De la conferencia O menos Sí Muy poco Que agregar De la conferencia Oeste Y Vamos a hablar Un tema Este A el Para el fin de semana Para el fin de semana Vamos a agregar A Josué Y vamos a hablar De un tema Que se viene Para el fin de semana Vamos a ver Ya les digo Cuál es el tema Que tenemos Para el fin de semana Tenemos el All-Star El All-Star Game Tenemos Hijo de pucha Un juego De las estrellas Bastante cargado El equipo De Este De Lebron Es el que no contará Con Este No Más bien era Kevin Durant Si Ah Kevin Durant Fue el que En el draft Pidió A Anthony Davis No contará Con Anthony Davis Por la lesión Y Ahora sí Estos van a ser Los equipos Por ahí vamos a agregar A Josué Ahora sí Tenemos a Josué Y Vamos A hablar De los equipos ¿Verdad? Tim Lebron Versus Tim Kevin Durant Durant que Este No va a jugar Igual Este Por la lesión Sin embargo Si va a ser el capitán Y Y el juego Se hará Con el quinteto Inicial De Lebron James Yanis Antetocó un po Stephen Steph Curry Demar De Rosen Nikola Jokic Un equipazo El que se arma Lebron Que tiene En el banquillo A Luka Doncic A Darius Garland El jugador de Cleveland Vuelve Lebron a Cleveland Y se lleva Un hombre de Cleveland Y le tocó Por fuerza mayor Tener otro hombre de Cleveland Chris Paul Chris Paul Que Chris Paul Es un jugador Jimmy Butler Donovan Mitchell Fred Van Vliet Y James Harden No va a estar Por lesión En Dentro de este All-Star Que tuvo su polémica James Harden Dentro de El draft Para Para el All-Star Lo dejaron de último Kane Durant No lo eligió Prefirió elegir A Rudy Gobert Y dejó A James Harden Por fuera Entonces se lo asignaron A Lebron James A su team Ahora Lebron James James Harden No podrá ser parte Del equipo De Lebron James Sin embargo Jared Talen El jugador de Cleveland Que ha tenido Una temporada Buenísima Y que para mí Jared Talen Debió Estar Dentro de ese Dentro de ese All-Star Va a sustituir A James Harden El team Kevin Durant Va a ser Joel Embiid Jamoran Jason Tatum Trey Young Andrew Wiggins Esa va a ser La titular Joel Embiid Creo que es O Jamoran Más bien Uno de los dos Va a ser El titular En lugar de Kevin Durant Y una sorpresa Aquí Este El jugador De Los Warriors ¿Verdad? Andrew Wiggins Que se metió ahí O se coló En el All-Star Va a ser titular Este Devin Booker Carl Anthony Towns Zach Lavin Dayonte Murray Chris Middleton Lamela Oval Y Roddy Goubert Son los jugadores Que va a tener Kevin Durant En En su equipo Compañero José Y luego José Hay algo Muy curioso Aquí que yo No he logrado Entender Todavía Desde que Se cambió El formato Y ahora Hay dos Teams Y los capitanes Eligen A sus jugadores No he logrado Entender Por qué Siempre Lebron Logra hacerse El equipo Más sólido El equipo Más fuerte El equipo No sé Si es Si es La experiencia Pero siempre Es el que logra Como armar Mejor Su quinteto Y su banca Si uno se pone A analizar Los pasados Siempre es el que Ha tenido El equipo Más 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 montado Por así decirlo Y que ha logrado Como siempre Pelear El All-Star ¿Verdad? Entonces Es curioso Es curioso Ver cómo Digamos Durán Deja de Deja de último Harden Y no lo escoge Y Lebron Hasta se ríe Fue un momento Bastante divertido Del draft Para el All-Star Pero Sin lugar a duda Yo veo Ambos equipos Y creo que El fuerte favorito Es el Team Lebron Hombre por hombre Lo veo superior Lo veo más fuerte Actualmente Y es algo Que viene siendo La tónica En los últimos En los últimos All-Stars Vemos Es Lo más sorprendente Es lo de que Andrew Wiggins Se colara Hay mucha Gente que está en contra Hay gente que está a favor Mucha gente dice Que es nada más Por ser el compañero Curry Pero lo cierto Es que se logró meter Me gusta ver A Fred Van Vliet En el All-Star Es un jugador Que ha hecho bien Las cosas En los Raptors Hizo muy bien Las cosas En el campeonato De los Raptors Creo que ya Se merecía Que lo tomaran en cuenta En cosas grandes Que se metiera En estas En estas charlas Porque es un jugador Bastante completo Y que ha hecho Y que ha hecho las cosas bien Y que sin lugar a duda Ahorita en los Raptors Va a tener que Trabajar un poco más Con las salidas Y con Y tal vez pasar a ser Otra vez Como ese escudero De De Damian Lillard Y vemos que Una mejenga Bastante Bastante competitiva ¿Verdad? El formato Del año anterior Tal vez A mí no me terminó De convencer Eso de los marcadores Y ese desorden Tal vez me hubiera gustado Más ver un partido Normal Creo que Tal vez Le restó un poco Tal vez no de competitividad Sino como Esa Es Ese ambiente All-Star Como que se cambió Un poco Creo que Creo que Es parte Como de Del homenaje Que le hicieron a Kobe Pero Pero no me terminó De convencer El formato Yo Sigo siendo Partícipe Que me gustaría Verlo como Más tradicional Cuatro cuartos Vámonos Y Y Sin lugar a duda Espero que sea Un buen partido Pero Por el otro lado Veo que El equipo Lebrón Es muy superior Digamos En la titular Y en la En la banca Y eso sin contar La ausencia De De Kevin Durant ¿Verdad? Sí Josué Este All-Star Histórico 75 aniversario De la NBA En Cleveland Se meten Dos jugadores De Cleveland Que no son Ni Lebron James Ni Kyrie Irving Porque ya no son Parte del equipo De Cleveland Pero Va a ser Un All-Star Bastante entretenido ¿Cómo lo ve? Bueno Los nombres Hay que aceptarlos Muy bien llamados Obviamente Hay nombres Por fuera Que a uno Le sorprende Por ejemplo José lo mencionaba Demi Lillard Lillard siempre ha sido Convocado En el All-Star Y sorprendente No está aquí En la lista En ninguno De los dos Equipos También sorprende Que el equipo Líder Miami Solamente tiene A uno Convocado En este All-Star Que es Jimmy Butler No está Bama de Bayo No está Tampoco Kyle Lowry Ese también sorprende No ver a Lowry Pero sigue siendo Dos equipos Sumamente fuertes Me sorprende Para proveer En el equipo Titular A un Andrew Higgins Por encima Por ejemplo Devin Booker De los Suns Que venía haciendo Las cosas Fenomenal O el mismo Zach Labin También También me llama Mucho la atención El nombre No de Lonzo Sino de la Melo Ball Sorpresivamente La Melo Ball Por encima De su hermano De Lonzo También es Interesante ver eso Ya que la Melo Su primera temporada De la NBA Y en su primera temporada Ya es convocado En el All-Star Game Eso también es sorprendente Y también hay que Tomarle mucho apunte El caso de Yamoran Tenía que estar Totalmente convocado Temporadón Totalmente Con los Grizzlies Y Sorpresivo Que Turán Lo tomara También Hay algo que Ahí usted me puede explicar Compañeros Es que Como pasamos De Yanis A Tetocumpo A Kevin Durant De nuevo Yo siento que era Más competitivo Cuando era Antetocumpo Contra Lebron También Porque a Tetocumpo Es una bestia Pero ahora Junto con Lebron James Va a ser un equipazo Totalmente Tiene calidad De números Junto con Steph Curry El mismo de Rosan Y Jokic Que Jokic Para mí es el mejor Pivot de la NBA Realmente Jokic es un jugador Impresionante Que los Nuggets Le ven mucho A Nikola Jokic También tienen A Doncic Doncic Que puede ser un pivot Que puede mandarse También de alero Y a la pivot El hombre puede estar En tres posiciones Distintas Perfectamente Y claro Para mí la estrella Del momento Fred Bamblet Bamblet es un jugador Que muy poco se escucha Es muy infravalorado Pero que Lebron Confió en él Y ahora por eso Lo llama a este All-Star Game Nimo caso Novan Mitchell Que Novan Mitchell Hace años Hizo el boom Con Jazz de Utah Y ahora Mitchell es uno De los mejores Escoltas Que hay en la NBA Así que sí Cierto Brayton José Estimada audiencia Estos dos equipos Están muy bien Conformados Dos grandes capitanes Como es el caso Durán y Lebron Y un 75 aniversario Que promete mucho En este All-Star Game Sí Exacto Ahí por Bueno Lo de los nombres Verdad Para el All-Star Se hace la votación Del público La gente En números Votó mucho Por Andrew Wiggins Que no sé Particularmente Porque Termina estando ahí Verdad Pero Se gana ese campo Lebron Destruye a Steph Curry En un comeback Ahí en votación Y se queda Con el Con La capitanía Del Del oeste O de más bien De ser parte Del O hacer su team Verdad Ser el capitán Y Kane Duran En el este Termina siendo El líder Y Termina formando Su team Sí Hay nombres buenos Lo mencionaban José y Josué El de Fred Van Vliet Que es un jugador Que cuesta nombrarlo Cuesta verlo Pero Tiene a los Raptors ahí Junto a Pascal Siakam Tienen a los Raptors Ahí arriba Estén Luchando Contra los Contra los Bucks Contra Cleveland Contra Sixers Entonces Sí Lucha en el este Que es una conferencia Bastante fuerte Esperemos De ese All Star Que esté a la altura De lo que se juegan De la historia Que se juegan 75 aniversario Y la NBA Ha invertido Mucho en eso En el En el nombre De su historia Ese 75 aniversario Y creo yo Que en nombres Y con lo que tenemos Vamos a tener Un muy buen juego De las estrellas Y también en la parte De los tiros De triple En los skills Todo eso Va a ser un espectáculo El All Star Que vamos a tener Este domingo Este sábado También hay parte Del All Star Y con eso Cerramos El programa de hoy Un saludo Eduardo Cubillo Cerramos el programa El día de hoy Los invito A formar Este Ver verdad Los programas Que tenemos En Voces por Media Calle Que ahí les dejamos Bastante contenido Saludar La próxima semana Y que le vaya bien Donde sea verdad Que tenga un buen viaje A José Muchas gracias José por acompañarnos Y a José también Muy agradecido Por tenerlos aquí Son bienvenidos En tiro de tres José No Muchísimas gracias A Brayton Por la invitación Muchísimas gracias A todos los que nos vieron Fue una charla Bastante amena En la que hablamos De un montón de cosas Que han pasado Estas semanas Y que se viene Verdad Se viene Un periodo de descanso Se viene La otra mitad De la temporada Se viene El All-Star Que ya empieza Y fue un gusto Estar aquí Compartiendo con ustedes Hablando con Brayton Con José Muy agradecido Bueno Muchas gracias a Brayton Por la invitación Muchas gracias a José También Por el apoyo Y también gracias A todos ustedes Nuestros clientes Aquí en Tiro de Tres Siempre es un placer Estar aquí Todos los viernes A las doce Mediodía Y los invitamos Ya que tenemos Bastante información Y la próxima semana También hablaremos Del All-Star Game Así que cordialmente Invitados Brayton Sí Muchas gracias compañeros Y a la audiencia También Nos vemos A la próxima Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima Y a la próxima Gracias.